He seguido de cerca el trabajo que ha hecho Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, desde hace 15 años que fue nombrado, sustituyendo a Juan Sandoval. El prelado originario de Mascota Jalisco, y que es cardenal nombrado por Benedicto XVI hace 15 años, es, a diferencia de otros prelados en México, conciliador, mesurado y, no en vano, fue presidente de la Conferencia de Obispos. Hoy es miembro de la Curia Vaticana y muy cercano al Papa Francisco. En su homilía de ayer, que fue de llamar la atención y que es nota, lo hizo ante muchos familiares de desaparecidos con fotografías en el Templo de los Mártires. No podemos permitir que la tragedia que envuelve a tantas familias queden al amparo de un número que manejan algunos con criterios político-electorales. Ah, para que nos vaya bien en las próximas elecciones, hay que bajar el número, hay que decir que son menos, dijo, haciendo alusión a el asunto este de la renuncia de la señora Carla Quintana. Monseñor Robles dijo cosas muy duras en la homilía de ayer, recomiendo leerla, pero la nota no estuvo ahí, sino que por la mañana se publicó en el editorial del Arzobispado de Guadalajara un editorial duro que califica a nuestro señor presidente como de chiste. Así se llama, presidente de chiste. Y dice, el hecho de que tengamos en México un presidente de chiste se trata de un asunto serio. Y agrega, no es para que soltemos la risa o para que hagamos eco de sus burlas y desprecios, ya que el presidente, lejos de tomar las cosas con seriedad, sus respuestas son ocurrencias e ironía. Agrega el editorial, AMLO no tiene miedo a hacer el ridículo, ya que la respuesta que dio y que todos conocemos al asunto de los cinco jóvenes desaparecidos en Lago de Moreno muestra falta de sensibilidad, sino también un asunto de perversión. Vemos que el Arzobispado de Guadalajara no tomó en cuenta las precisiones que hizo el presidente hace casi dos semanas, donde dijo que no había escuchado, etc. Pero, dice el editorial, que AMLO, al manifestar que no se disculparía por ello, no solo mostró falta de humildad, sino de cinismo. Y agrega, si analizamos sus mañaneras, ordinariamente él está con una risita burlona en la boca, sátira, despreciativa, considerando a su público como cosa menor que él. Hacía mucho, debo decirlo, que no leía algo así, y menos de una de las diócesis más importantes de México y de América Latina, la diócesis de Guadalajara. Concluye el editorial, burlarse, no tomar las cosas en serio, reírse de la desgracia ajena, niños con cáncer, por ejemplo, ha sido una de sus formas. Decir estrategias es decir demasiado, dice el editorial, para responder cuando no quiere, no puede, o no sabe cómo hacerlo. Muy duro, editorial, y sobre todo, ¿de dónde viene? No he visto todavía la dimensión de este editorial y sobre todo, de la homilía de Monseñor Robles. Este asunto llegó directamente a Roma. Tampoco he visto reacciones de sus hermanos obispos. Voy a darle seguimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!